Bueno, diputada, si nos comenta un poco acerca de las decisiones que se han tomado en la Comisión Financiera. Bueno, nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño y en base a eso nosotros estamos tomando ciertas decisiones. Esta mañana hemos enviado archivo, 22 casos de estudio que se tenían en esa comisión desde hace 11 años. Es increíble, la verdad es que hay varias iniciativas totalmente desfasadas y sobre todo que nosotros tenemos conocimiento, las estudiamos incluso, y sabemos de que esas iniciativas habían estado apegadas y a mí han sido creadas muchas de estas probablemente en esos tanques de pensamiento, en esas ONGs o inclusive con la empresa privada de la mano y sabemos que no iban de beneficio para la población. Es por eso que nosotros decidimos eliminar eso totalmente, limpiar y dejar a cero la mora legislativa dentro de esa comisión para poder hacer nuestras propuestas, propuestas que van de cara a responder a los intereses verdaderos de los ciudadanos en el tema financiero. Estamos bastante conscientes de que nosotros sí tenemos voluntad política para hacer las cosas, nosotros no queremos dejar mora legislativa de acá a tres años, cada iniciativa que nosotros propongamos la vamos a dictaminar favorable al pueblo salvadoreño y la vamos a llevar al pleno y no vamos a estar ahí teniendo tantos casos en estudio, si nosotros sabemos la eficiencia con la que este gobierno ha trabajado, la misma expectativa, yo sé que ustedes tienen de cada uno de nosotros y vamos a trabajar en base a ello, porque ustedes son nuestros únicos jefes. ¿Qué opina de las valoraciones que hicieron partidos como FMLN dentro de la comisión, incluso el partido Arena también criticó parte de estas decisiones? Bueno, ellos han tenido tanto tiempo, la verdad, para llevar a cabo las iniciativas y ellos decían que eran tan buenas, entonces no entiendo por qué nunca las aprobaron, nunca les quedó tiempo, pero sí tenían tiempo para andar interpelando ministros, para estar haciendo estorbo a las iniciativas del Ejecutivo, entonces al final creo que ellos no tienen moral para venir a decirnos esas cosas, porque nosotros no estamos acá representando ningún interés económico o político, nosotros estamos acá por ustedes, las personas son las que verdaderamente nos interesan, entonces cualquier iniciativa, ellos pueden tener sus argumentos, Carlos Reyes dijo que no se podía eliminar algunos o enviar archivos, porque después no se podían volver a proponer y como que si no nos importaban esos temas, y en realidad que sí nos importan, y nosotros hemos dado fe de eso, la micro y pequeña empresa, por ejemplo, se vienen muchas iniciativas que vamos a trabajar por parte de esta comisión, y nosotros pudimos ver en la sesión plenaria anterior que ha sido nuestra prioridad, hemos dado aprobación para que ellos puedan tener financiamiento y este gobierno pueda tener gobernabilidad, y ahora las MIPES puedan tener acceso a créditos por FIRA Empresa, Bandesal que está también coordinando esto, entonces sí estamos comprometidos con los verdaderos intereses de ustedes, creo que ellos han tenido suficiente tiempo, suficientes argumentos para poder hacer lo que ellos tenían que haber hecho en su momento, y si no lo hicieron, pues creo que no es el momento para venirnos a decir cómo y cuándo tenemos que hacer las cosas, nosotros nos debemos únicamente a ustedes, y por eso ustedes votaron por nosotros, para que no hiciéramos lo mismo de siempre. Diputada, ayer mencionaba en conferencia de prensa el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que nuevas ideas, bueno, los que se unan como aliados, han venido acá a limpiar la Asamblea Legislativa, ¿en qué consiste esto de limpiar la Asamblea? Bueno, se debe de hacer una reingeniería total, nosotros vimos acciones la semana pasada de nuestro jefe de bancada, Cristian Guevara, quien retiró un cuadro, un cuadro de un asesino que estaba acá, y que había sido casi que el santo de la fracción de arena, creo que esas acciones reflejan ese tipo de limpieza, nosotros no nos vamos a deber a intereses de esos grupos económicos, nosotros sabemos que acá, inclusive, está el tema de las ONGs, que son 159 millones de dólares en cinco años del presupuesto general de la Nación, que ha sido asignado a este órgano del Estado, y que en realidad no sabemos ese dinero hacia dónde fue, qué hicieron con ese dinero, por eso se están presentando algunas auditorías, nuestro presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha sido bien claro el tipo de auditorías que se están haciendo, financiero, tanto de personal, porque sabemos que aquí hay tantas plazas que muchos de ellos no vienen a trabajar, está el tema de las plazas fantasmas, obviamente son casos comprobados y que va a salir su listado, y que sabemos que eso es corrupción, empezando por ahí, además el tema de finanzas, sabemos que hace 10 años el presupuesto de la Asamblea Legislativa, sumaban alrededor de 10 a 15 millones de dólares, y hoy son más de 55 millones de dólares, en los cuales nosotros no vemos avances, y la producción legislativa ha disminuido, entonces no es proporcional, honestamente, sabemos que tenemos que ser una Asamblea Legislativa Áustera, sabemos que hemos renunciado a los bonos, a los autos, a los celulares, a todos esos beneficios, que en realidad eran beneficios que ellos hacían por su propia cuenta, que en realidad no traían nada de beneficio a la población, mientras nosotros sabemos que hay prioridades, hay necesidades, acá no se puede estar gastando el dinero en cosas que son irrelevantes, antes del quehacer legislativo, entonces, a eso se refiere limpiar la casa, estoy de verdad, es lo que la gente nos ha pedido en el territorio, no es algo que nuevas ideas se lo invente o se le ocurra, no, son cosas que ustedes nos han dicho en los territorios, que ustedes pueden ver incluso en las redes sociales, las personas estuvieron preguntando, y que los bonos, y que los carros, y que los viajes y todo eso, y nosotros estamos respondiendo a lo que la gente nos ha solicitado, porque nos debemos a ellos, entonces, auditorías para las ONGs, que pronto también se va a revelar, y se deben de auditar estos recursos públicos, sabemos que la Corte de Cuentas es un aliado de ARENA, es un aliado de los partidos políticos de siempre, hasta veíamos una vez, ¿verdad? a Carlos Reyes ahí preguntándole cómo hacer para limpiar, y que no salgan en las auditorías, sabemos que eso ha sido corrupción, y se lo vamos a dar de conocer a la población salvadoreña, y también deben de enfrentar la justicia estos casos, porque no se puede quedar así. Gracias.